¿Cómo se confeccionan las señales? Bueno, básicamente acá se confeccionan las señales, desde la placa que entra hasta el enfundado y el armado de señales. Tenemos un plóter de corte adentro donde hacemos las imágenes. Entonces, bueno, básicamente se arma la señal y después sale directamente, preparamos los postes y se va a colocar en la ruta. Hacemos un relevamiento, un relevamiento de datos, el punto y la progresiva que tenga que ser, y ahí vemos si la señal está dañada o rota. Bueno, y lo que pasa muchas veces es que se roban mucha cantidad de señales también. Entonces, nosotros vamos y las reponemos, nada más. Y ser parte de Vialidades, bueno, nos dio todo a nosotros. Qué sé yo, yo siento un orgullo muy grande. Chuyo. 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 Chuyo.